Yurucidum Oñam Bueno Este Ah que bonitas Si, si le dieron retweet Si le dieron retweet Que bonitas, que bonitas Ahora vamos a poner otras en facebook Y creo que se sigue trabando Es demasiado triste, es lo peor saben Se sigue trabando Se sigue trabando Se sigue trabando Eh, no se porque Se los juro, esta vez no es mi culpa Eh, quizá You know, esta fallando Saben, osea You know You know Se me traba mas Bueno No hay falla que se trabe Bueno, pues entonces Osea, supongo que nada mas vamos a estar un rato Saben Osea A lo mejor mañana ya me quedo mas tiempo Pero Creo que como Como mi familia No se piensa ir Pues vamos a tener Una plática seria Vamos a tener Son, son, son Son, son, son Son, son, son Son, 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 son A ver, ya Este A ver Ah, se traba Se traba mas No hay falla que se trabe Tony, ¿quieres ser mi novia? ¿Tú quieres ser mi novia? Dime si o no Denle me gusta a esto, porfa ¿Quieres ser mi novia también? Quisiera vivir en esos países donde Se puede tener muchas novias Y poder tener muchas novias Yo quiero ser tu novio ¿Qué? ¿Tienes pene? Ah, uff Ya me has dado un susto Cántame Es que no se cantar ¿Quieres ser mi novia también? Quiero ser tu novio también Ven a Monterrey Quiero a Monterrey Este Porque pues Monterrey es chido Denle me gusta, por favor Otra vez, de nuevo De nuevo Denle me gusta Sonríe bien Es que no sé sonreír Perdóname la vida Perdóname A ver, dejen Pongo una canción Que les iba a poner Bueno, por mientras Como no se me ocurre Ninguna canción Vamos a poner esta Para que Para que bailen Ah, no mal Me cabe adelantarle de más Me caen los videos oficiales Porque Con historia Ya llegué ¿No ves extrañado? Claro que sí te he extrañado Ven al DF Ah, no más Sé mi novio también Denle me gusta Compártanla Y ahora sí Vamos a poder hablar Un poco mejor Ya se fue un tío Que pues me daba pena Es que de verdad Se los juro Da mucha pena O sea You know Porque O sea Te lo juro El día que ustedes Hagan un you know Van a decir No mames En verdad Sientes muy estúpido O sea Por eso me gusta Que platiquen Que saquen plática Que saquen tema Porque neta Es súper triste Sabes O sea Ponla de Hay algo que me gusta De ti Ah, no me voy a poner Esa Si sabes No ¿En qué parte de Torreón Vives? Vivo por cuatro caminos Hot blink Mejor ven a Guanajuato Quiero a Guanajuato No te veo No te escucho Se trabo Guanajuato Ya somos tres de Guanajuato Hablemos De los aliens Ah, de hecho Es uno de mis temas favoritos Sabes Te lo juro Eso Los aliens Los fantasmas Todo ese pedo Ah, les iba a contar Algo bien cabrón Pero neta Esto es muy personal Así que denle me gusta Denle me gusta No les voy a contar Hasta que Hasta que le den el me gusta Pero mientras Mientras les voy a contar ¿Qué pedo? Hagan de cuenta Eh Hay una chava Que me Me caga Que se trabe Puta verga Había una chava Que me gusta a mí No sé si Cuando me trabo Alcanzan a escuchar Toda la frase O nada más O escuchan a tipo así De que Oh Hola Hola Eso me molesta mucho Saben Vamos a ver si Si me escuchan De los míos también No ma Oye me encantas No, si se oye bien Ah bueno Les voy a contar Pero bueno me gusta Y compártanla ¿Por qué no la comparten? ¿Te acuerdas de Lili y yo Sila Armados Por ser de Guanajuato? Si pero Pues no sé Me pone triste De que parte de Guanajuato Si te escuchas Pero te ves De que Trabado Puta madre Yo si te oí Y te escucho bien Ya ven Lupix Tiene un super internet Bien chingón Nosotros no Jehová Jehová te saluda Jehová Es chido ¿Saben? Yo también Soy de Torreón Te amo Verga ¿Y por qué no nos conocemos? Me caga Me caga mi compu Se los juro Me caga Ah les iba a contar Algo bien intenso Te ves bien No pero no hablo de que Si yo me veo bien O sea hablo de que Si me veo bien De que no se traba ¿Sabes? Hola Tony Yo te veo super buenote No te creas Te amo Te amo más Te ves bien No les iba a contar Algo bien intenso Denle me gusta Por favor No les voy a empezar A contar hasta que Vemos a 50 me gusta Después les voy a pedir Más y más y más No se traba chiquito Ya no se traba ¿Verdad? ¿Por qué te pones triste? Por la historia Que les voy a contar Pero denle muchos Me gusta esto Te ves bien Y también bien No se traba Ah muchísimas gracias Daniela Creo que Tengo que ir a Veracruz Para conocerte Y besarte Están abriendo la puerta De mi casa Quien sabe quien sea Pero me queda Que la abran de noche Porque Me preocupa Que la de Guayana Estar abierta Ven al DF Urge un locarón En el DF Bésame a mí Me encanta Me encanta Guayana Oficial Porque Comenta madre ¿Sabes? Tú eres la más sensual Del mundo Me lo han dicho Que ya hasta me la empiezo A creer Te lo juro Sí, ven Me encantas ¿Por qué no quieres Que te preguntemos Si tienes novia? No te enojes No, no, no me enojo De hecho Es una buena pregunta ¿Sabes? No me enojo Sino que Es como que De hueva ¿Sabes? O sea Veanme Creen que un día Voy a tener novia Todas me mandan A la verga O todas son Bien putas O no O sea Simplemente Nací para estar Soltero Toda la vida Urge Salmi cama Urge Por favor Yo soy tu novia Entonces Yo ya tenía muchas estrellitas Ya sé Ah, no me enojo Angélica Super chingón Te amo Es porque no me has conocido Nosotras somos tu novias Urge Me gusta tu nombre ¿Sabes? O sea Hello Speak English Oh yes I am bilingüe No te creas No hablo inglés Soy super naco Yo no Sé mi novio Por favor Angélica Otra vez Muchas gracias Es trampa Dele me gusta Me cae ¿Por qué Angélica Tiene que dar 20 me gustas Y ustedes lo pueden hacer también? Por eso está solo Sí, o sea Yo lo acepto Yo estoy solo Y voy a morir solo Y me gusta A mi soltería ¿Sabes? Me gusta estar solo Dijiste que eras de todas Es que soy de todas No te creas Dele me gusta a este pedo Les voy a empezar a contar La historia que 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 Eh Pues Pasó Todo empezó Un domingo Haz de cuenta Yo este Arriba de los solteros El baile de los solteros No mames Parece que se me metió el diablo Eh Hola 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 ¿Cómo estás? Oye Te super amo Te voy a seguir en Twitter Si no me sigues Sígueme en Twitter Yo te voy a seguir Porque Para empezar Te amas como mi exnovia Yo a mi exnovia Le guardo un corazón Un sentimiento enorme En mi corazón Angélica Y te amo A mi también me gusta Mi soltería Pero a ti Pero por ti La dejo Es que si O sea Es chido Estar soltero Saben Ah Pero no les conté No les conté Daniel Sánchez Se ha convertido en fan Muchas más gracias Compartan esto Este Esta you know Aquí creo No sé No sé dónde la tienen ustedes Pero por ahí es compartir Por favor Vale Ya te sigo Me sigues Te voy a seguir Te lo prometo Somos novios de chocolate Esta noche ¿Cómo son los novios de chocolate? Angélica Siguió A dime Tony En Twitter Te voy a seguir Te lo prometo Te amo Nancy Te sigo en todas partes Y no me pelas Claro que no Si me siguieras en todas partes Ya me hubiera dado cuenta ¿Sabes? Ah Les iba a contar Ese pedo A dan de cuenta Todo empezó Un domingo No me acuerdo Si fue hace dos domingos O apenas Este domingo no fue Fue Hace muchos domingos Yo estaba saliendo Con una chava Que se llama Monce Monce en verdad Es una chava muy bonita ¿Saben? Muy bonita O sea Se los juro Y dando de cuenta Pues ya terminé de verla Y yo la quería invitar A A pistear todavía Pero Eh Pues Se tenía que meter temprano Porque está castigada Porque la corrieron de la escuela Eh Monce no me gusta para ti Es que no saben quién es Monce Eh Y luego Pasó que Pues Fui a un bar Y me tupé a mi exnovia ¿Saben? Y pues ¿Qué hacemos los exnovios? Cuando nos vemos Y estamos borrachos Besamos Y Cogemos Eso es lo que hacemos Los exnovios Nos besamos Y cogemos O sea Eh Yo sí sé Ya he visto sus fotos No es que de verdad No la conocen Nunca Con ella es un pedo Muy aparte ¿Saben? Ah Qué bonitas Ya lo compartieron Compártanla Eso está súper bonito Amo que hagan eso Amo que hagan eso Y que a él me gusta A él me gusta A él me gusta A este pedo Eh Y lo daban de cuenta Pues ya me tupé A mi exnovia Y yo me puse muy pedo Y nos empezamos a besar Y después La fui a llevar a su casa Y Total Así quedó Y yo como soy un hombre Que se enamora muy rápido Eh Pues pensé que por lo que había pasado Eh Ya íbamos a estar Ella y yo juntos ¿Sabes? O sea Pero no Resulta que Pues me cambió por un vato O sea Me dice Oye pues no Lo que pasó Ya tenía que pasar Y Y Y ya ni modo O sea Yo quiero estar con el otro vato Y yo le dije Ah no Pues muy bien Y total O sea Yo mandé la chingada a Monse Y Y fue bien triste ¿Sabes? O sea Güey pues Que te manden la chingada Por Por un ex Es así como que Güey no mames Estás bien pendejo Total Pues Monse y yo Nos dejamos de hablar Y luego Mi ex De que me volvió a buscar Y me dice Este No pues ya lo pensé Y vamos a estar juntos Y pues O sea Yo por pendejo Como acabamos de coger Fue así como que Güey Pues que más me queda Denle me gusta Si no Les dejo de contar Lo siguiente que pasó Lo siguiente que pasó Es lo emocionante Se los juro Vamos a ver Sus comentarios ¿Qué tienes Con ¿Qué tienes con las cejas? ¿Cómo? ¿Cómo que Ustedes? ¿Cómo que ¿Dayanara? ¿Oli? ¿Y por qué no te enamoras de mí? ¿Por qué vives lejos? Hola amor Hola Hola ¿Cómo estás? Este Bueno Dejen Les sigo contando Este Pues ya de que Continúo la historia Lo hago a continuar Pero en qué me quedé Ya se me olvidó Se me fue el pedo Me quedé ¿En qué? ¿En qué me quedé? Recuérdenme Refresquenme la memoria Es que estoy pensando Como pienso muchas cosas Al mismo tiempo Se me dan las ideas ¿Saben? En que la mandaste La verga Ah sí Mandé la verga Montse Y mi exnovia Me dice Oye Este Pues vamos a Vamos a volver Es feo clavarse Tan rápido Guapo Sí Ya sé Lo peor Que me puede pasar Y yo soy muy así ¿Sabes? O sea Por ejemplo Si tú ibas a ser mi novia No sé A lo mejor Te voy a querer Muy rápido Te lo juro Por eso no me gusta Tener novia Porque sé que Muy rápido Me enamoro Y por eso mismo De tan rápido Que me enamoro La primera que me hagas Te voy a mandar a la verga ¿Sabes? Porque sí me cae muy gordo Que yo sé darlo todo Y o sea No digo que tú me das Lo mismo tan rápido O sea A lo mejor tú vas más lenta Pero sí me da mucho coraje Y por eso ya Como sé que me enamoro Muy rápido Las mando a la verga Muy rápido Para no enamorarme tanto ¿Cuál iba a poner? Iba a poner una canción Ah Esta canción Les va a gustar Ah ya Y luego Este pues mi novia me dice Este Vamos a Vamos a volver Y yo como Pues como acababa De echar pata con ella Pues le dije Sí vamos a volver O sea no en sí ya De volver Volver ya Pero empezar a salir Otra vez Y así Y luego Este Pues ya O sea sí la caí Sí la caí En volver a salir Con ella Y No me mandes A la verga Por favor Jamás te voy a mandar A la verga Hay algo que me gusta De ti Y es algo Me encanta Pon la de Háblame de ti De la banda MS ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No Háblame de ti No Te lo juro Es que hay muchas canciones De banda que me gustan Por ejemplo esa O tal vez que no te tratan De la manera que tú quisieras Ya sé O sea por ejemplo Con la última vieja Que lo intenté Se llama Karina Es muy bonito chavo O sea no te lo voy a negar Y aparte está chida Siento que está chida O sea Pero pues no No era lo que yo quería Era muy chido Cuando no andábamos Ya anduvimos Y como que Ella se culió Yo también Y ya ni pedo Denle me gusta Si está bonita La verdad Si o sea Te lo juro Aparte de que Ves a rico Entonces Que buscas Real Entonces Que buscas real Para no terminar Que buscas real Ah chinga Ah que buscas No sé No entendí tu pregunta ¿Y qué pasó con ella? Se ven bien Pues que No sé Ella No fue lo que O sea No 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 pasó Y ya No sé cómo explicárselo Mejorámonos de party Yeah Vámonos ¿Y qué pasó con ella? Ya le pagaste el de la tiendita No le he pagado Mañana le pago Mañana le voy a pagar Dijiste que ya no vas A ser tan stalker ¿Por qué? ¿Con quién? No sé No entiendo A veces no entiendo Se los juro Clarice Saucedo Hola Oye Te vas a casar conmigo Te lo prometo Te lo prometo ¿Qué buscas para no terminar con alguien? ¿Qué busco para no terminar con alguien? Verga Esa pregunta está chida Pues no sé Es que te lo juro Con mis exnovias Es que a lo mejor Por eso mismo Como que busco algo parecido ¿Sabes? Y O sea Con mis exnovias Que he andado bien Con las que he durado mucho Es porque No sé Todo es bonito ¿Sabes? Y siento que al principio Debe ser todo bonito O sea Si empezamos con problemas Me da hueva Y pues a la verga Todo es mejor Cuando solo Estás quedando con algunas personas ¿Verdad? Yo quedo con muchas personas Te lo juro No Te lo juro Es neta O sea Pero Si iba a andar con Monse Ojalá Que no Va a estar chido Te ves tierno Cuando no entiendes Ya sé Es que me saco de onda No sé A veces no entiendo No sé qué pedo Perdóname Oye Con la de la tiendita De Tuni Estoy muy lejos Pero es buena onda He hablado con ella Y La de la tiendita Me regalaba cosas Me regalaba cosas A veces Me fiaba a ella Y no me cobraba Pero ya no le gusto Ya no le gusto Morena mía ¿Por qué te dejé de gustar? ¿Por qué te dejé de gustar? Ah, les iba a poner esto Oye, y con la del emoji de elefantito Nada, es bien acá ¿Estás buscando a alguien Igual que alguna de tus ex? No, estoy buscando a alguien Que sepa dar lo mismo que yo ¿Saben? O sea, no busco a alguien Igual a mi sex Igual a mi sex Porque ellas supieron Dar lo mismo que yo En el momento adecuado Porque ese puede ser tu problema Todo es mejor Con taquitos al pastor Qué guapo te ves hoy Tú siempre te ves guapa Te lo juro Pero pues de albañilas Tony Como caminan los elefantes A pasito No entendí No entendí Perdóname Mando un beso hasta el DF Yo te mando uno desde acá Te mando un beso En la mera rosca Oigan, ya me puse bien Bien cachondo No sé por qué Denle me gusta a esto Y vamos a empezar Ahora sí Con las pláticas Cachondas ¿Ok? Mándame un beso, baby Eh, pinche jeringas ¿Viene acá cómo? Sí, era la mera mera Era la mera mera Lamentablemente Qué bueno que no anduvimos Tu sonrisa Ponla de ninguna como ella Ah, no mam Es una ganja Eh, ya Comparten esto Las amo Amo cuando comparten esto Denle me gusta también a este pedo Trato de decir que estás papacito Trato de decir que estás papacito Yo también Tú también estás papacita Todas aquí Se me antojan Más tú Tú sabes quién eres Sí, esta hermosa canción Ya sé Es raro que a una mujer le guste Es una ganja ¿Sabes? O sea, sí Todo el mundo se sabe La clásica Fumando Vamos a casa Cultivando Huey Quemando Bueno Pero de ahí No es así como que Ah, les voy a contar Sí les conté esta historia Creo alguna vez Este Ya me voy a una estación No, porque Ni siquiera los once son Yo, yo, yo Tú Tú sabes quién eres Hola, mi vida Hola, mi amor ¿Cómo estás? Buenas noches Te amo Te amo más, pues Ja, 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 ja No, tú 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 Te digo a ti Oigan No, este Les iba a contar algo Una vez me pasó Si saben quiénes son la ganja, ¿no? Unos bates que cantan así Medio rey A mí me gustan Me gustan mucho Pero me pasó que yo estaba como en Tenía como 14 años Y con una novia que tenía Eh Pues pasó algo bien Bien intenso, ¿saben? Nos estábamos besando Y O sea A mí no me gustaba la chava Bueno, sí me gustaba Es que no me acuerdo O sea, se llamaba Andrea Es el único que me acuerdo Y es hermana de unos De los que eran mis mejores amigos Tenías que decirme No te vayas Ja, ja, la verga Bye Besos en el pedorro Te dije no te vayas Deberías poner música de reggae Please A mí me gustas Mucho tú Y a mí tú Ni día Ni día Bésame Ni día Ya vine Me extrañaste Claro que sí te extrañé Yo, 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 yo Yo Claro que sí te extrañé Dios Dios Cuando la memoria Me falle Bebé Ah, no Les estaba contando ese pedo Esa voz es mi amor Este Ya Pues nos estábamos besando La chava y yo Y en eso Este Pues me acuerdo Que la chava Empezó a poner La de No estés triste Es una ganja Creo que sí era Es que no me acuerdo La tonada Pero Era una canción Es una ganja O sea, yo la empecé a besar así Luego Cuando no estés triste Más Algo así Y yo de que Qué vergas ¿Por qué pones eso En mitad de besos Abriste los ojos Para poner esa canción Y no dejaste de besarme Estaba con tu Sancho Sorry No te No te preocupes Yo entiendo Bebé Mándame un beso A ti te mando como a mil Entonces empezamos Escuchando Zona Y Morado Ah, no La canta con Alica Mamá Qué loco Que te guste Pero está Está chido ¿Sabes? Me gusta conocer Niñas que Me maman Me maman Escuchar Como tú no me amas A ver Yo sí te amo Pero Por ejemplo O sea Les voy a contar Qué pedo Yo sé que ustedes Algún día Si se pudiera Quisieran que fuera su novio Pero Les voy a decir Que no está chido Ser mi novia ¿Sabes? Para empezar Si me das hueva Soy muy mamón O sea No te mando a la chingada yo ¿Sabes? O sea Hago cosas Para que me mandes a la chingada tú O sea De que te dejo en visto O te dejo de hablar O Ven a mi casa No puedo O sea Si Si saben cómo Obviamente Si me das hueva Si en verdad No me das hueva Ahí me vas a tener De pendejo Dale me gusta Este pedo Y vamos a empezar Con Con las historias Vamos a Darle oportunidad A cada una De que cuente Una historia En Es neta Que es neta Que Que te amo Eso si es en serio O sea Me gustas Esa canción Y cómo saber Cuando alguien te interesa Verga Es que en sí No sé ¿Sabes? Simplemente pasa O sea Por ejemplo Con Ya me voy Porque no me pelas Te puedes saber Una vagina Por esos comentarios Amigos Te lo juro No te vayas No te vayas No te vayas Ah Pero el Pero el El viernes El viernes Si se metieron A mi Yo no Estuve con todos Mis amiguitos Y duramos como Dos horas Y un vato Se comió Un huevo crudo Lo cual Este Pues yo no A día No me gusta El huevo crudo Ni cuando hacía ejercicio Me los comía Y eso que Mi instructor Me decía Cabrón Yo les marqué Ah creo que Le estuviste marcando Todavía A Saúl No sé No sé quién más Le estuvo marcando A Saúl Pero en verdad Es muy incómodo Es muy incómodo Que Porque a lo mejor Ustedes no saben Si estamos cochando Con una vieja O si Si me contestaron No sé quién le siguió Marcando A Saúl Porque me dijo Güey Qué pedo Me siguieron marcando Me siguieron marcando Y yo de que No mames Güey es neta Se trabó No ma Se trabó No ma Se sigue trabando Se sigue trabando Qué pedo ¿Por qué se traba? No, 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 no ¿Por qué? Luisa G Está aquí Ya se sigue trabando No sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Luisa Gómez Me está viendo Lo cual Es chido Porque No sé No sé quién eres Luisa Gómez Pero Me gusta tu nombre Supongo Dale me gusta Dale me gusta Gera A Me está viendo Te trabaste bebé Todavía Todavía Qué bueno que 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 me avisan Me trabé todavía Qué verga Porque Putas madres No contestan Y ya Me emperra Que me digan Se está trabando Al parecer Esta madre Ya se trabó Así que Pues ya nos vamos Bueno Regresa Tony Todavía Ya Ya Puta madre Díganme si se traba Te trabaste Te trabaste Te trabaste Gracias por decirme Aunque se trabó Te ves guapo Mi amor Todavía A ver Déjenlo Todavía Está trabado Díganme Que Ando Que ando en celo Todavía Todavía está trabado ¿Vamos? No Bueno, pues se trabó, así que ya nos vamos. Díganme si está trabado este pedo, porque yo no le entiendo ni los huesos. No, ma, no me veo. No, ma, no me veo. Puta madre. Bueno, qué pedo, o sea, está trabado este pedo. Vuelve hermoso, vuelve a que sin tu amor se... bueno. Ya nos vamos. 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 Vamos.